Las visitas preventivas son todas aquellas visitas de mantenimiento de soporte que se programan al dar de alta un contrato para realizar determinadas tareas de mantenimiento a productos o realizar otro tipo de tareas. La información sobre dichas visitas se encuentra en la zona de datos básicos, en la solapa datos visitas, donde tenemos la periodicidad, el horario de ingreso, el tiempo por visita, y luego tenemos cantidad de visitas por periodo. Cada vez que se vence un contrato y se renueva, genera un nuevo periodo. Tenemos la cantidad de visitas preventivas que fueron, que están en el contrato, y la cantidad de visitas extras que da la empresa. Luego tenemos para el periodo actual, la cantidad de visitas pendientes, ya programadas, ya agendadas, las completadas, las visitas que ya fueron realizadas, y las restantes del periodo actual. Y luego tenemos una sumarización de todos los periodos, con la cantidad de visitas total, ya sean preventivas y extras, y luego tenemos las pendientes en total de la sumarización de todos los periodos, y las completadas total, y el total de restantes, todas las que quedan pendientes de realizar. Para programar una visita preventiva, vamos a la solapa pendientes, y presionamos el botón derecho, programar actividad, por ejemplo, reunión, detallamos en referencia cuál es el motivo, por ejemplo, contrato de mantenimiento, elegimos la fecha, la hora, duración, y vamos a ver en la solapa enlace que se encuentra relacionada al contrato. En caso de que nosotros estemos programando la actividad desde el módulo calendario, desde el módulo empresas, contactos o particulares, deberemos enlazar manualmente la actividad al contrato, para que el sistema sepa que se trata de una actividad relacionada a una visita preventiva. Presionamos aceptar, y vamos a ver que en pendiente del periodo actual se ha sumado esta actividad. Cuando nosotros la completamos, por ejemplo, presionamos el botón derecho y seleccionamos completar, aceptar, sale de la solapa pendiente, va a la solapa historial, y se reduce la cantidad de pendientes del periodo actual, baja en una, y sube las completadas de periodo actual. Si nosotros directamente, sin haber programado la actividad, queremos generar un histórico de visita preventiva, en historial, presionamos el botón derecho, completa actividad no programada. Damos una referencia, si queremos ponemos el día, y la hora que fue realizada, duración, presionamos aceptar, y se ha generado una nueva actividad completada para el periodo actual. manipulación cultural, y si se ha generado Mark III ondrí al principio actual. En este caso,